muy buenas bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión vamos a dar el segundo vídeo de restauraciones de recreativa bueno de mi recreativa en este caso y bueno vamos a empezar restaurando los asientos vale por eso se llama el vídeo restaurar asientos recreativa y bueno pues estos asientos pues ya veis que han estado muy maltratados tienen tenían chicles tenían bueno estaban desconfigurados por quemaduras de mechero de todo un poco incluso tuve que editar la tapicería para tapar luego los agujeros y todo para que quedara un poco mejor pero bueno no me quiero entretener más si queréis saber cómo se hace o como lo voy a hacer yo mejor dicho seguir viendo el vídeo venga dentro vídeo vale pues aquí tenemos ya el asiento lo tengo lijado luego le pasa un poco de alcohol y ya lo tengo preparado para darle la imprimación antes de esto pues como quité la lo que es la funda lo que se refiere al cojín estaba hecho un desastre entonces este especie de cojín o no sé cómo llamarlo esta tela que tenía o no sé si era una especie de espuma plástica el caso es que iba parcheada o atada por estos agujeros que veis en blanco que los he rellenado con masilla de doble componente la masilla lo juntéis los dos componentes y se crea una masa que a lo que hace es al final coger y endurecerse aquí tenéis lo que voy a dar es una imprimación plástica para juguetes vale no da igual que sea para juguetes o para lo que sea da igual al final es para plástico entonces lo primero lo más importante es agitarlo bien o sea esto es dar a que te pegue un buen rato para que se ponte todo todo el compuesto bien y que no y que no nos esté echando aire en balde y al final se queda sin impresión y al final no nos echa lo que es el compuesto lo que hace con esto es hacer una película que en su momento cuando echemos la pintura se adhiera perfectamente al plástico y de esta forma se nos quedará un buen acabado para empezar pues saber que tenemos que echarlo yo no soy ningún profesional vale pero bueno hay que echarlo entre unos 20 centímetros de lo que es la distancia entre el objeto y el difusor y bueno a medida que vamos echando vamos a dándole pequeñas ráfagas vale o sea intentar no echarle mucho porque si no nos puede crear una especie de gotas y eso queda feo intentar darle pequeñas capas y bueno si veis que es mejor darle dos o tres capas poco a poco y que os quede todo uniforme que no darle mucho de tirón y no os queden con muchos retos bueno pues ya que ya la he acabado y la vamos a dejar secar en el compuesto pone que 10 minutos pero bueno yo la verdad es que lo pinté a la mañana y para tarde ya me puse a pintarlo con pintura o sea lo con este de aquí haré exactamente lo mismo ahora ya nos pasamos a la pintura la pintura pues bueno es una pintura sin más no es que es de rápida es opción bueno el efecto es un negro o sea que tampoco tiene más un negro mate que no tenga brillo y de esta forma pues que llame al menos lo posible la atención referente al resto de plástico porque al final yo quería que se notara lo menos lo mínimo posible el que lo había pintado y bueno en el caso es que es exactamente igual a 20 centímetros aproximadamente de la pieza y agitando lo bien 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 vamos dándole pues pequeñas pasadas antes he hecho siempre en un lateral para que para ver si el compuesto sale bien por lo tanto pues veo que está bien difuminado porque hay veces que la boquilla está mal y te puede salir un chorrito pues bueno como esto que está bien volvamos dándole poco a poco la verdad que no os puedo enseñar todo el vídeo entero porque aunque tenga las puertas abiertas del garaje y todo al final sale demasiado digámoslo así sale demasiado fumigado y es posible que la lente se me se me estropee por por la pintura que se puede adherir a la lente de la cámara entonces os quiero enseñar este poco que hago aquí y con este poco pues os podéis dar una idea de cómo se termina el acabado aunque lo veáis que ahora brillante cuando se seque es mate pero bueno que voy a terminar de hacerlo y os lo enseño fijaos he terminado ahora la segunda pieza y ya veis cómo queda el resultado el resultado a ver se siguen viendo perfectamente pues lijadas agresivas que tengo que hacer y demás por por el hecho de que os como un tela otra vez pues la gente pone su nombre enamorado de uno de la otra o de lo que sea entonces para quitar todo ese ponzoño pues he tenido que limar bastante más fuerte de lo habitual y al final pues eso luego se nota en el plástico pero por lo menos se queda algo difuminado y así no se nota que habían escrito ni que no habían hecho lo mismo pasa con los cigarrillos y los chicles al final hay que al final sobre todo los cigarrillos descomponen lo que es el plástico y queda feísimo y bueno luego también las las verjillas estas que van en los altavoces se me ha ocurrido pintarlas de blanco para que queden más chulas y nada hasta aquí el vídeo de hoy pues bueno la próxima vez ya veréis ya montado el asiento o seguramente otras piezas pintaré y para que veáis vayáis viendo cómo será hasta ahora pues hasta aquí el vídeo de hoy un fuerte abrazo